Hola chicos y chicas de youtube espero que le estan pasando muy bien y bueno estamos con la segunda parte de Dragon Ball Z del Legado de Goku 2 y seguimos desde la continuacion ve o no y vamos hacia la cueva la rompemos y aqui esta este traje el traje que nos hizo Vegeta bueno aqui estamos y vamos a volar pulsa o tono antes de captar weeeeeee me encanta cuando cuando huele asi se siente muy muy loco quedamos de la parte paramos del norte y aqui hay mucha accion nos quite mucha vida toma 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 listo me da algo que comemos no se que es agarramos energia y le damos toma 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 y listo y agarramos un pollito comemos le damos le damos le damos y lo damos y listo vencido que extraño que extraño esos robots parecían parte del ejército del lazo rojo del que me habló mi padre un tigre salvaje listo otro mas pero aqui que es el el libro de la selva esto que es el libro de la selva pero que si salen puros tigres puros animales hicimos al 1.3 nivel final me equivoqué hundí un saurio chulo otro tigre mas la vencemos y van a seguir apareciendo mas tigres y mas tigres mas tigres mas tigres mas tigres disfrazarme de tigre sería algo chulo partida guardada oh grilin no pretendo alarmaros pero detento dos señales de emergencia que vienen hacia aqui en momentos si deberia que Goku estuviese aqui donde estas Goku Burma ven a ver con fresa pero Genchi esta enfadada conmigo te das cuenta de lo que de lo que fresas hara cuando te encuentre aqui claro que si vendra nos hara pedacitos al planeta el planeta pero quiero verle antes de que lo haga que tiene de malo ademas oi que esta que esta bueno es increible como que cada vez abres la boca demuestras que eres idiota vale estamos todos bien justo en el risco norte este es el lugar donde aterrizar a fresas esta segura bequeta si esta segura y ahora a callar no quiero que sepa que le estamos esperando cuanto este listo para enfrentarte a fresas dirige al risco no me andare con rodeos lo mas probable es que sin goku ninguno de nosotros obliga a la lucha contra freezer pero tenemos que intentarlo un terremoto un terremoto 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 si todo el mundo se puede hablar solo kinkul así que esto es la tierra que pintoresco si muy pintoresco que propio el saiyajin considera un planeta tan significado como su hogar sinceramente fresas podrías haber terminado esto destruyendo simplemente este planeta desde el espacio padre esos esos improvería la diversión pretendo saborar mi venganza todo lo posible es culpa suya de que tenga este cuerpo si ornético me ha humillado cuando ocurre regrese a la casa encontrar todo lo que conoce o ama en ruinas conocerás la era de frisbee no es aquí no me gusta estar aquí pero sigo sin ver porque no podemos destruir más que este patrón de barro ahora mismo vaya padre vaya padre pero fuiste tú el que me enseñó el delicado arte de la venganza permíteme demostrar vaporizado a todos los amigos del sajin uno a uno y mira tú donde menuda sorpresa y llevará cuando vuelva a su casa y encuentre que no quede nadie para recibirle salvo yo soldados un dos tres cuatro cinco seis soldados me pica el ojo quiero que incendies la búsqueda de los patéticos amigos sajin y cuando los encontréis no tengas piedad me pica mucho el ojo trunks no tan rápido tú debes de ser frisbee yo mucho tiempo esperando verte cara a cara tenemos un invitado ahora voy a destruirle o será mejor que corramos no es así padre jejeje no sabes a quién te está enfrentando chico sé exactamente a qué me estoy enfrentando frisis frisis y permíteme decirte que que no me preocupa no te equivocas voy a acabar contigo y no salgas por todas tienes su nivel de poder es tremendo su nivel de poder hace que fuiste parezca insignificante increíble nunca había visto un sentido como algo así de dónde habrá salido alguien como semejante poder como mínimo diría que esta pequeña criatura es todo un graciosicio basa de bromas estás a punto de descubrir lo que es significante enfrentarse a un técnico super saiyajin y no me refiero a Goku que parto de risa chico jajajajaja super saiyan no es posible así que este es un super saiyajin toma 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 y toma y toma listo frieza fresas super saiyajin estoy impresionado en contar a un guerrero de tu calibre ocurre sinceramente una vez en cuando verás soy capaz de apreciar un gran talento como el tuyo mis ojos no están cegados por orgullo como los de mis hijos únete a mi y ocupa el lugar de fresas y a mi verás como un supremo señor del universo ni hablar muy bien si no te unes a mi te destruiré y ya no somos un super saiyajin viene Trunks voy a un sitio cerca de aquí a reunirme con os gustaría venir chicos que extraño como es que conoces a mi padre seguidme gohan 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 vamos volando yeee 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 ten shinhan bien hinchados picor picor y chiqui chica estamos estamos aquí bueno trunks hablamos disculpe señor pero como es que conoce a mi padre en realidad no lo no le conozco personalmente solo he oído hablar de él entonces entonces como sabes que va a llegar en este preciso lugar bueno eso es lo siento no puedo decirlo por qué no te por qué no te lo iré por qué tramas algo dinos dinos ya tipo duro quién eres ojalá pudiera decirlo lo siento cuando derrotaste a frisbee y a ese otro tipo eras un super sarajin no es así si lo era mentira kakaroto ese es ese es que se llamas ese al que llamas loku y yo somos los únicos sarajin que quedan el hijo de kakaroto es medio sarajin así que si los cuentas somos tres es imposible que tenga sangre sarajin no respondes lógico goku debería estar ya al llegar goku 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 quiero ver a goku 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 llegó vamos a verlo goku nunca me 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 goku 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 eh papá bienvenido a la tierra goku eh chicos como sabía que ibas a estar aquí este tipo no nos dijo creo que podría ser un fan tuyo es un hombre misterioso lo sabe todo lo sabe todo de ti papá eh pero como sabe en el momento y lugar exacto de tu llegada es imposible jamás la había visto debe estar rastreando tu nave desde el espacio exterior guarda de veras o donde está fresas de todos modos sentí que estaba en camino de aquí y traté de estar tan rápido como pude este tipo lo lo ha derrotado se convirtió en un super serajin y lo hizo petacito ¿puedo hablar un momento contigo? Goku quiero ser Goku siento tanto secreto pero necesito tu palabra de que no le contarás a nadie más te lo voy a decir bueno guarda secreto nunca fue un problema para mí pero por supuesto tienes mi palabra me llamo Trunks esto va a parecer muy extraño pero he viajado hasta aquí en una máquina del tiempo desde 20 años en el futuro ¿de verdad? ¿del futuro? es increíble si Vegeta tenía razón solo tú y Gohan tenéis sangre saiyin y la mía procede de él él es mi padre ¿qué? ¿será broma? naceré dentro de dos años pero madre mía Willy jaja no es broma Vegeta va a ser papá no he venido aquí a contarte eso tengo que hablarte de algo dentro de de tres años la mañana del 12 de mayo a las 10 dos poderosos seres aparecerán en la isla a Membo tienes un poder terrible un poder terrible incluso para nosotros son monstruos una vez aparezcan la tierra y todo lo que conoces aparecen para siempre ¿qué pasa con ellos? ¿son alienígenas? no ambos son androides creados aquí mismo en la tierra su creador es el doctor Hero Hero el cerebro responsable del ejército del lazo rojo ¿lo recordás? sí sí lo derroté ¿quieres decir que sobrevivió? hazlo a ti mira siento tú decirlo sé que eres buena persona pero dejar acabar al doctor Hero fue un error del que te arrepentirás seguramente esté trabajando en uno de sus androides mientras hablemos todavía no estoy seguro de dónde está su labotable si lo supiera yo mismo le daría una visita en tu lugar hazlo todo a fresas en un periquete y aún así por lo que dice estos androides son todavía más fuertes que tú los son darme casa darme casa es uno de sus pasatiempos favoritos pero son dos contra uno de modo de que no pueda hacer gran cosa más que correr ¿qué? ¿qué hay de los demás? no están ayudando en tres años las fuerzas especiales de la tierra serán aniquiladas yo solo todo lo que queda Piccolo y no está y sin él tampoco hay bolas del dragón de modo no hay posibilidad de resucitar a nadie usando el deseo de la bola del dragón espera un momento Trunks ¿qué ha sido de mí? ¿también me rotaron? no desde un dropoco cogerás un nuevo virus que ataca al corazón no sobrevivirás ¿qué? vaya lata morir por un solo estúpido virus yo quiero luchar contra esos androides ni siquiera tengo oportunidad de probar con ellos eres un hombre valiente Goku me alegro de haber venido toma coge esto es una salud que existe para curar el virus en actualidad pero en mí en mi equipo vuelvo así tómalo cuando te enfermes y te pon y te podrás ver me tomas el pelo agua alucinante de más es púrpura seguro que tiene sabor a agua no debería ser esto porque cambia la historia pero cierta historia habrá que cambiarla y me alegro porque mi madre me dijo que podía confiar en ti tu madre me conoce ¿quién es? Bulma pero madre mía Willy ¿qué haces aquí compañero? Bulma ¿es tu madre? baja la voz o te oí no o lo siento Vegetta y Bulma son tus padres wow no recuerdo no recuerdo a mi padre así que ha sido estupendo conocerlo tienes mal genio pero imponente hagas lo que hagas no se cuentes con a ellos de lo de lo contrario yo podría no nacer nunca Goku le cuenta a sus amigos del aviso del futuro así que tenemos 3 años para entrenarnos vaya colega es un difícil de asimilar dime Garoto ¿por qué no nos explicas cómo es capaz de uname o apuesto de dónde ha sacado esa ropa tan ridícula tendría que desearme esa historia para otro día seguro que Milk chichi está de los nervios esperándome si papá vayamos vayamos a casa distrito bueno ya saben chicos y chicas espero que se hayan pasado muy bien conmigo conmigo y les pido muchas gracias por ver este video y les pido que ya sabemos que pinto un like y bueno si el video te gusto y bueno chao chao pero de verdad suscríbete y like chao chao piercz ch lobbying ch ch